qué tal amigos buenas tardes un sábado de muñe locos vamos a echarle una monedita a ver qué tal nos va hemos estado sacando buenos buenos muñe locos y vamos a echarle a ver vamos a probar la suerte qué tal no ya no ya no apretó normal que lo agarró mal no si se apretaba así si apretaba así es otra monedita más amigos vamos a probar la suerte con este muy el loco precioso y ya te pasaste no va a atorar con la abeja negra que es el último tiro que vamos a echarle aquí porque parece que aquí no salen vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión al medio medio de la agua no te estás pasando hija no estás muy lejos muy lejos ahí estás bien ya ya pero ya se quedó ahí y bueno ya se va a esperar vamos a echarle otra monedita vamos a ver qué tal nos va ahora si esperemos que ahora si nos vaya bien 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 y logremos sacar un muñe loco es 2 2 2 2 2 2 2 espectacular amigos 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 5 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 15 listo 16 18 vamos 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 de la guerra lo agarre y ya no puede ser ya no se pudo amigos pues ya nos vamos ya sacamos un muy el loco precioso pues nos estamos viendo después chao